Estoy en comunicación con el Obispo Auxiliar de La Paz, Su Excelencia Monseñor Aurelio Pessoa. Excelencia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde la ciudad de La Paz. Pues un gusto de saludarle, esta creo la tercera vez que nos comunicamos. Aquí estamos. Excelencia, ¿qué mensaje alentador le puede dar a mucha gente que está infectada por el virus o algunos que perdieron seres queridos? De mantenernos a todas las personas, yo he perdido también algún familiar en mi entorno y entonces entiendo muy bien que es muy doloroso y triste al mismo tiempo, pero sin embargo la tristeza y el dolor pues nos deben fortalecer en la fe sabiendo que esto que está sucediendo a nivel mundial y en nuestros países es algo que va a pasar. Y tenemos que tener confianza en que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos, sino que Él está escuchando las plegarias y las oraciones que todos nosotros estamos dirigiendo en estos días. Al mismo tiempo creo que es una oportunidad para reencontrarnos con Dios y también con nuestros seres queridos, con aquellos que aún quedan. Creo que esta es una oportunidad para cultivar algo que estuvo muy presente, pero que por distintos motivos haya podido suceder. Hemos descuidado, es reencontrarnos otra vez y después de que pase todo esto, pues poder festejar ese encuentro. Una vez más, pues decir que Dios no está ausente, que Dios también está con nosotros y siente el dolor y la tristeza que probablemente muchos de nosotros sentimos. Excelencia, ¿qué nos puede decir de quién fue Monseñor Eugenio Scarpelini, el obispo del Alto que murió por el virus? Pues mire, yo tuve la gracia, lo digo así porque fue una gracia grande el haber trabajado junto a Él, particularmente el año pasado cuando hubieron todas estas dificultades en mi país, en Bolivia. Ya antes le conocía, Él había sido Secretario General de la Conferencia Episcopal, yo le sucedía a Él y tuvimos una relación muy cercana. Yo le diría era un hombre de Dios, un hombre de mucha confianza en Dios, mucha confianza en las personas también, porque yo creo que Él veía en las personas la presencia de Dios y por eso su confianza. Para mí ha sido una gran pérdida en lo personal, pero a nivel de la Iglesia Boliviana con mayor razón. ¿Se puede decir que murió en olor a santidad? Porque murió cumpliendo la función pastoral, murió en primera línea. Sí, Él logró visitar toda su jurisdicción eclesiástica, la diosa así del alto, y la última conversación que yo tuve con Él fue el domingo antes de que Él falleciera. Y Él tenía la confianza y decía, no, Dios está con nosotros, Dios no nos va a abandonar, por eso yo trato de repetir lo mismo, y con confianza. Y entonces, porque Él, no esperábamos que sucediera aquello, pero fue un hombre que confió en Dios. Yo creo que fue un hombre, un hombre que tenía toda su esperanza en Dios y que te iba a pasar. Y murió, como se dice, al pie del cañón, porque Él murió preparando algunos temas que tenía que compartir, algunas conferencias sobre el tema de la misión. Un gran misionero. Yo creo que con el tiempo, y el tiempo dirá muchas cosas para esto que usted dice, con olor de santidad. Se podría, quizás más adelante, iniciar un proceso de beatificación, porque Él murió por el virus. Y nunca dejó de cumplir su... Yo lo escucho muy poco. Que se podría, más adelante, quizás iniciar un proceso de beatificación, porque murió cumpliendo su función, a pesar de que Él era una persona considerada en edad de riesgo. Algo me ha sucedido aquí que yo no... Bueno, igual le agradezco la comunicación, excelencia. Que no le escucho. Bueno, muy amable. Sí, a veces suele pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!